Uno de los héroes de la guerra contra Saddam Hussein es el proyectil Patriota. Su efectividad para defender contraataques de proyectiles le ha dado la razón y el crédito a Ronald Reagan, ocho años después de que presentara al Congreso un ambicioso proyecto defensivo y de que las cámaras le dijeran que caminara más despacio. Ahora George Bush va a revivir el programa, aunque en forma más limitada. Siete años de investigación se fueron a buscar la tecnología que puede destruir los proyectiles del enemigo. Siete años en los que se ha avanzado mucho, pero no lo suficiente como para destruir miles de cabezas nucleares que crucen el espacio a gran velocidad y que estén protegidas por falsos proyectiles para desviar la atención de quien esté tratando de dar en el blanco. El programa Guerra de las Galaxias casi se desplomó al terminar la Guerra Fría porque al reducirse las tensiones este-oeste disminuyó la amenaza de la guerra. Sin embargo, en la mente de los estrategas de la Casa Blanca quedó la inquietud de una amenaza proveniente del Tercer Mundo. El gobierno de Estados Unidos hace dos años advirtió que por lo menos 15 naciones en desarrollo estarían produciendo sus propios proyectiles balísticos para fines de siglo. Quedando fuera la Unión Soviética, en la actualidad la atención está concentrándose en un programa limitado que atienda la amenaza de algún país del Tercer Mundo y la posibilidad de un pequeño ataque soviético accidental. El Pentágono solicitará aproximadamente 4 mil millones y medio de dólares para proyectos del Sistema de Defensa Estratégica en el próximo presupuesto, o sea el doble de lo que aprobó el Congreso el año pasado. Si Saddam Hussein usa armas con rayos láser, volverá a abrirse el debate sobre la posibilidad de fabricar esas armas si es que surten efecto las que pueda tener Hussein. El proyecto contempla el uso de interceptadores espaciales llamados piedrecillas brillantes. Una defensa limitada requiere más de mil piedrecillas. En el nuevo programa, el Patriota se modificará haciéndolo más efectivo y sería utilizado contra proyectiles de corto alcance como los Scots que tiene Irak. El Prot negative Independe